... sus demás compañeritos, yo voy a preguntar... Diga, ¿por qué? ¿Quién me ayuda diciéndome qué hicimos la clase pasada? ¿Qué se acuerda? También escribimos verbos de canciones. Ok, ¿qué más, qué más? ¿Hablamos algo de los verbos o solamente fue la... Del can... Can y can... Canos. Bueno. ¿Para qué hicimos esta actividad? ¿Qué tiene que ver toda esta actividad con respecto a lo que ya trabajamos? ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Para saber más verbos? Sí y no. ¿Ya saben? ¿Para identificar los verbos? Escúchenme bien, chicos. No es tanto identificarlos, porque identificarlos lo podemos identificar de cualquier manera. No solamente escuchando, también puede ser en una lectura, también puede ser, no sé, con una película o algo así. Obviamente, ahorita por este medio, pues es como muy... Un poquito difícil tener que trabajar con respecto a eso. ¿Cierto? Tener que hacer... Ver una película o cosas así. Porque si yo le digo, por ejemplo, tienen que ver una película de Netflix que se llama tal cosa, usted me va a decir, profe, yo no tengo Netflix. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Para qué nos sirvieron todo eso? Ven. Vamos a ver nuevamente las estructuras gramaticales. ¿Cómo es la estructura gramatical del presente simple? Rápido, ¿quién me ayuda? Alguien que levante la manito. Para que me ayude, para que me ayude. A ver, ¿cómo es la estructura? Dime, Karol. Yo, profe, no, profe, bueno, es... con pronombre personal. Listo, personal pronoun. Eh... Dentro... Espérame, espérame un segundito. Dentro de ese pronombre personal puede ir un sujeto. ¿Cierto? El sujeto, un objeto, object, o un sustantivo. Now. Ajá. Seguimos, Karito. Dime, cuéntame. El auxiliar, que es el do y el das. Bueno, en algunos casos sirve el auxiliar y en algunos no. ¿Qué sigue después del auxiliar? El... el complemento, profe. No, antes del complemento hay algo. Al adverbio, el adverbio. El verbo. El verbo. Dijo por ahí, Juan. El verbo. 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 Muy bien. El verbo tiene que ir conjugado, ¿no? Listo. Pregunto. Ahora sí, Karito, ¿el qué era de lo último? El adverbio y luego el complemento. Complemento. Póngame atención. Complemento. Dentro de ese complemento puede ir otro verbo, tal vez. puede ir un lugar. Un lugar. Un sustantivo cualquiera. Hasta un adverbio. Si ustedes se dan cuenta, en todas las oraciones que tenemos, en todas las oraciones que tenemos que trabajar, hacen lo mismo en todas. Que, no sé, supongamos que voy a hacer algo relacionado con respecto a presente simple. Yo digo, ah, y play soccer. Vamos a mirar. espere, pongo más pequeñita la letra, porque si no, se me ocupa a todas las oraciones. I play soccer. Cambiándole de color a esa letra, pongámosla esta. presente simple. Ahora yo digo, I am playing soccer. Presente progresivo. Ah, pero yo digo, I play soccer. Pasado simple. I was playing soccer. Presente progresivo. He pasado progresivo, disculpenme. I will play soccer. Futuro simple. I am going to play soccer. Futuro progresivo. I have played soccer. Presente perfecto. I have been playing soccer. Presente perfecto. Progresivo. I, I have been playing soccer. I have been playing soccer. Pasado perfecto. Pasado perfecto progresivo. Vean. Demasiadas estructuras. Y sigue siempre siendo la misma. Pronombre. Verbo. Verbo. Complemento. A ver si tienen complemento. Todas tienen su complemento. Soccer. Ahora, escúchenme bien. Hay algunos. ¿Porque cambiamos los ejemplos? Claro que sí. La explicación. Escúchenme. Hay algunos verbos que tienen que ir acompañados de ese auxiliar para que quede muy bien la oración. Por ejemplo, en este caso, playing no puede estar solo sin el am. Was, will, I'm going to, have, have been, had, had been. ¿Cierto? Ya nos damos cuenta que la primera parte ya está muy entendida. ¿Por qué? Porque yo puedo poner un sustantivo, un nombre, un pronombre personal, lo que yo quiera. De igual forma, el complemento, yo quiero poner fútbol, pues pongo fútbol. Por si yo quiero poner a las seis de la mañana, puedo poner a las seis de la mañana. No hay ningún inconveniente. Pero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con respecto a los verbos? El tema del día de hoy es los verbos. Les voy a pedir que tomen apuntes de esta primera parte para poder continuar. Vamos a ver cuáles son los verbos. ¿Qué diferencia tiene un verbo de infinitivo a un verbo en gerundio? ¿Qué son los gerundios? ¿Qué son los infinitivos? ¿Qué son los verbos regulares o irregulares? ¿Por qué hicimos la actividad de las canciones de listen? Entonces, por favor, tienen dos minuisticos para terminar de copiar esta primera parte. Es una pregunta. Dime. Dime. ¿No vamos a ver la lista? Ah, mientras ustedes toman apuntes yo voy llamando a la lista. Está bien. Gracias por recordarme. Otra vez. Porque hace rato se me olvidó. Aragón. Y ahí está. Presente. Arias. Presente. Arias. Leo. Presente. Bedoya. Presente, profe. Bermúdez. Presente, profe. Bedoya. Perdón, Boca Negra. Presente, profe. Javier. Profe. Cruz. Presente, profe. Díaz. Presente, profe. Espérenme, espérenme, espérenme. Espitia. Profe, lo retirado. Retirado. No lo retiraron. Sí, retirado. Seguimos. Farfán. Fernández. Galindo. Galindo. Está o no está? García Andrés. Presente. García Manuel. Presente. Gil. Presente. Giraldo. Presente. La Torre. Presente. Lozado. Lozado. ¿Me escuchas? Presente. Bueno. Márquez. Presente y ser presidente, profe. Presente. Marrugo. Marrugo. Mendoza. Presente. Nosquera. Presente. Perdomo. Presente. Portilla. Junto. Reyes. Rodríguez Ángela. Presente, profe. Profesor. Profe. Presente. Papi, estar más pendiente del llamado a lista, por favor. Romero. Presente, profe. Roncancio. Presente, profe. Sánchez. Presente, profe. Segura. Presente, profe. Vargas. Presente, profe. Vargas Ashley. Presente, profe. Urrea. Presente, profe. Listo. Terminamos la lista. Bueno, ¿cómo me les fue con esa tomada de apuntes? ¿Ya terminaron? ¿Ya podemos continuar? Sí, profe. Profe. Espera un minútico. Me faltan cuatro. Ya, por favor. Tranquilos, tranquilos. No se me preocupen. Pero me tantico. Otros dos minuticos para poder continuar. Profe, Farfán dijo que presentó en el chat. Sí, ya revisé. Ok. Farfán, 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 Farfán. Continuamos. Profe, por favor, era la pregunta que le habían hecho. No vi. Perdóname. ¿Cuál de todas? No, ya los terminamos. Ya hasta ahí dejamos las canciones. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, como ya les comenté, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con verbos. ¿Qué es un verbo? ¿Para qué me sirve un verbo? ¿Qué es un verbo? ¿Para qué me sirve un verbo? ¿Dónde encuentro el verbo? ¿Cierto? Entonces, pregunto. Pregunto. ¿Qué será un verbo? Sí. Sí me gusta que levanten la manito. Veo ya, te escucho. ¡No! Profe, un verbo es una acción. Por ejemplo, caminar, correr, nadar. Es una palabra para expresar una acción. Muy bien, Daniel. Bajamos las manitos, por favor. Pregunto. ¿Cuál será esa terminación que utilizamos en español para los verbos? Yo, profe, yo sé, profe, yo sé. Ronaldo, dime. No, profe, yo dirá para la primera. Bueno, los que no quieran participar, bajamos la manita porque ya cambié la pregunta. Yo, profe, Caralquín. Yo, profe, la profe. Voy con Sofía Rodríguez. Y luego Sofía va a Caral. Y luego de Caral. Los verbos terminan en ar, er, ir. Listo. En español, the verb ends with ar, er, ir. Por ejemplo, lo que estaba diciendo hace ratico su compañero. Caminar. Reír. Correr. Reír. Llorar. Salta. Olvar. Etcétera. Gracias, gracias, gracias. Por ahí en otro curso me dijeron, profesorcito lindo, divino, precioso. ¿Por qué no se puede con ur? Simple y sencillamente porque los verbos no tienen nada que ver con ur. Caminur. Imagínense. No queda bien, ¿cierto? Entonces, para cambiarlos a inglés, nosotros no podemos ver si termina o no termina, si cambia, no cambia, si esto, si lo otro. Si no solamente tenemos que traducirlos. Caminar. Caminar to eat. Eso es comer. Caminar to walk. Correr. To run. To run. E ir. To. To lao. Eso es un verbo, ¿cierto? Pero dentro de esos verbos existen siete categorías que son bastante importantes. Ustedes conocen algunas. Ustedes conocen al menos la mitad. Y vamos a verlos todos. Vamos a tratar de repasarlos nomás. Porque si no, nos podemos quedar todo un año hablando de verbos. Y no terminamos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es un infinitivo. O un verb infinitivo. Segundo, los phrasial verbs. Tercero, los auxiliary verbs. Verbos auxiliar. Sexto, el regular verbs. Séptimo, modal verbs. ¿Por qué lo estoy explicando aquí? ¿Por qué lo he explicado en otros cursos? Simple y sencillamente porque tenemos que reconocer cómo se hace una pregunta, una oración, una serie de informaciones y cómo lo utilizamos en todos los tiempos gramáticos. ¿Listo? Entonces, pregunto. ¿Hasta ahí todo ha sido claro, chicos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Seguros? ¿Puedo continuar? Sí, señor. Entonces, vamos a dividir. Sí. Vamos a encerrar esto dentro de un cuadro perfecto. Es un cuadro. Es un cuadro. Redondo, pero es un cuadro. No mentira. Vamos a hacer el cuadro de verdad. Bueno, póngame muchísima atención, chiquitines. Uy, ¿qué hice? Perdón. Póngame muchísima atención. Este tipo de informaciones, este tipo de verbos, en esas siete divisiones van a tener algo diferente. Vamos a mirar la primera, que será un infinitivo. Ese era un infinitivo. Cuando el verbo al principio tiene un tú. Ok. Cuando un verbo tiene el tú. Pero, ¿qué me representa ese tú? ¿Qué será el que habla ese tú? El verbo. Póngame atención. Es un verbo sin conjugar, profe. Ah, esto es una belleza, Karol. Perfecto. Escúchenme bien. Un verbo en infinitivo es un verbo sin conjugar. It is a verb without any conjugation. ¿Cierto? El verbo en infinitivo es un verbo sin ningún tipo de conjugación. Por ejemplo, llorar. Correr. ¿Cómo se dice llorar? Cry. Cry. ¿Cómo se dice? Cry. Cry. Se dice cry. C-R-I. 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 ¿Cómo se dice? C-R-I. 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 Perfecto. C-R-I. ¿Cómo vieron mi actuación? ¿Sí ven? ¿Me sirvo para actor o no? C-R-I. C-R-I. Creo que es porque no eres actor. C-R-I. ¿Qué, profe? Agarrar. Ustedes tienen el diccionario, pueden buscarlo en internet. Take. Pero así no es. To take. Ahora sí. To take. ¿Cómo se irá comer? To eat. To eat. To eat. Perfecto. To eat. To eat. To eat. David Fernández. ¿Quién es David Fernández? Santiago Fernández. Ah, ok. To eat. Comer to eat, dijeron ustedes. To eat. Listo. Eso es un infinitivo. Un verbo tal cual como lo encuentro en el diccionario, sin conjugar. ¿Cómo se conjuga convirtiéndolo en un ver infinitivo? Es un ver infinitivo. Un verbo conjugado. ¿Y cómo se conjuga? ¿Cómo se lo pone dentro de una oración? Con un verbo. ¿Con un verbo? Con un pronombre. Con un pronombre. Con un pronombre, pero ¿qué hay que hacerle a ese verbo, hermano? Con un pronombre, ¿tú? Quitándole el tú. Quitándole el tú. Perfecto. Un verbo infinitivo es un verbo conjugated. Conjugated. You can conjugate. You can conjugate a verb just by avoiding the word soup. Póngame atención. El very infinitivo es el mismo verbo, pero conjugado. ¿Cómo así conjugar? Quitándole la palabra a tú. Entonces, por ejemplo. Cry. 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 ¿Cómo quedaría ahí? Cry. 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 Muy bien. Perfecto. ¿Tú take? ¿Cómo quedaría? Take. 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 Solamente take. Take. Ah. Comer. ¿Cómo se diría? Cake. 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 Bueno, yo se conectaba a los dispositivos. ¿Listo? Entonces, póngame muchísima atención. Cake. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un infinitivo y un very infinitive? La palabra tú. Es que hay uno conjugado y otro que no. Exacto. Entonces, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. teach Brian se puso a llorar. Teacher Brian. 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 Probé. Probé. No, no, no. Probé. Probé. Ni tu nombre. Póngame atención. Teacher Brian llora mucho. entonces ahí está chicos esa es la forma de uso de este tiempo gramatical eso es lo que nosotros necesitamos para tener en cuenta mirar cómo se conjuga un verbo cuál es la conjugación correcta y qué es la diferencia entre infinitivo y verbo infinitivo pregunto hasta ahí ¿alguna duda? no, profesor y los que no contestaron ¿no me quieren? entonces seguimos número dos Rachel no ¿se acuerdan que hace un ratito escuchamos una canción de un señor que cantaba como ¿cierto? ¿sabes? Sarita ah ok póngame atención Sarita no ha entendido no voy a avanzar hasta que no me entiendan todos profe perdón voy a interrumpir lo profe es que abajo desconectado en el internet y y no me quiere coger el computador y entre desde el celular hasta ahorita no hay problema yo había quedado entonces que explicaron del infinitip Manuel estamos viendo la diferencia entre el verbo infinitivo y el ver infinitip ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cómo se conjuga? hermanos quitándole el tú listo quitándole el tú listo gracias vamos a explicarle a Sarita a ver si nos entiende un poco mejor en este momento Sarita mira un verbo infinitivo es tal cual como yo lo encuentro en el diccionario si yo busco dormir me va a parecer tú sleep si yo busco reír me va a parecer como tú love ay aquí estoy mal love 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 si yo digo correr se dice to run si yo digo caminar se dice to walk si yo digo rezar se dice to pray y así sucesivamente ¿si ves? todos los infinitivos tienen esa palabra de inicio tú ¿por qué? porque no está conjugada ahora si yo quiero poner algo de eso de esos verbos dentro de una oración tengo que conjugarlo tengo que hacer que tenga sentido la oración porque si no ¿de qué sirve? ¿cierto? entonces ¿qué tenemos que hacer? fácil para conjugar el verbo cry le quitamos la palabra tú lo quitamos cada uno ¿listo? esa es la diferencia entre infinitivo y perrinfinitivo Sarita Sarita ¿tienes alguna duda? Marrujo dime por un vez que no tenía internet me sacó no hay problema toca copiar eso sí sí por favor ¿listo? entonces muchísimas gracias Sarita por tu pregunta podemos continuar hace ratito como les dije como les había mencionado hay o bueno escuchamos una parte una canción que era jajá 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 ¿cierto? sí probé sí probé resulta resulta que dentro de esa canción hay muchos de estos verbos por ejemplo get up stand up give up up había otra que decía come on en otra decía bueno dejemos esas cuatro ahí ahí ya está póngame muchísima atención ¿están solitos o están compuestos esos verbos? compuestos compuestos ¿por qué Karol? compuestos porque tienen up y o no profe porque es que un phrasal verb son dos palabras que al unirse da un significado listo un phrasal verb es un verbo it is a verb that is composed by pónganme atención está compuesto por un verbo and a preposition un verbo y una preposición un verbo y una preposición o adverb and an adverb un verbo y un adverb un verbo un verbo y un adverb por ejemplo por ejemplo ¿por qué te pasaste la línea? si yo ¿por qué? ahorita te habías pasado la línea azul si yo separo estas dos palabras me da un significado totalmente diferente a lo que yo estoy buscando por ejemplo yo digo get o yo digo stand yo digo give yo digo up yo digo com yo digo on get ¿qué significará? obtener obtener stand obtener stand no stand es estar give dar regalar dar sequear up ¿qué significa? arriba 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 ¿qué significa? venir 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 sí pero on en encima en en encima encima póngame atención si yo busco la traducción de get up me va a decir obtener arriba ¿cómo así profe? resulta que al unirse esas dos palabritas cambia totalmente lo que habíamos hecho lo que habíamos dicho entonces get obtener profe quedan seis minutos arriba no te preocupes get obtener up arriba get up levantarse levantarse sí profe stand up levantarse dice stand estar up arriba estar arriba no levantarse levantarse give up give dar o regalar up arriba dar arriba no rendirse come on come venir on encima come on vamos go come on let's go ¿sí ven? esos verbos chicos al estar unidos al estar enamorados al juntarse los dos hacen que el significado cambie completamente ¿listo? ¿me entendieron chiquitines? sí señor ¿tienen alguna pregunta? sí señor no teacher ¿por ahí no escribieron? no profe ok bueno vamos a tomarnos un pequeño break escúcheme bien nos vamos a volver a conectar a las diez y media a las diez y media vuelvo y proyecto esa imagen para los que no alcanzaron a copiar la puedan volver a copiar ¿listo? ok por favor cambien de actividad y ya saben la terapia es la risa ah no la terapia se acostumbra a llorar y estaba llorando desde feliz chao chicos caz Gibson chom y ADMINISTRÓN